No me ocultes ni una pena, ni un dolor, ni una agonía No me digas que no sufres si te estoy viendo llorar Ven sin miedo hasta mi lado, siéntate a la vera mía Con el mismo pensamiento con que vas a confesar Mira a mí, a quien bien te quiere y a quien nunca te engañó Mira que si no eres bueno, no perdonaré tu culpa Como Dios te perdonó Habla con los ojos Mírame en silencio, que mal tus ojos son más que tu voz Cuando ellos me miran Aunque tú te calles, yo sé los secretos de tu corazón No cierre los ojos No aceleran ellos, si es que entre nosotros todo se acabó Mírame 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 Que yo No cierre los ojos Pa' que lean ellos Si es que entre nosotros Todo se acabó Mírame Mírame En silencio Que de nuestras cosas No se entere nadie 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 hay más Que de hoy No se entere nadie 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 No se entere nadie